En Barranquilla, un hombre que dijo ser profesor de danza fue capturado en las últimas horas por presunto abuso y explotación sexual contra un menor de 14 años. La denuncia fue realizada por la madre del niño luego de seguirlo hasta un establecimiento ubicado en la avenida Murillo, donde al parecer se encontraría con el docente en una de las habitaciones. Sin embargo, de acuerdo con la policía, los empleados del establecimiento no permitieron el ingreso del menor de edad. El hombre de 55 años fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General. Y en su celular se encontraron elementos materiales de prueba que permitieron inferir que presuntamente el adulto que lo estaba esperando le había ofrecido dinero a cambio de servicios sexuales, además de haberle enviado por WhatsApp material pornográfico.